Solo recuerdo aquel día en aquel lugar Donde me conociste Para ese tiempo todo era bello y real Pero tu me fingiste Y ahora me lloras y ya no es igual Ya no hay mas vuelta atrás tu me perdiste Ya no soy victima de tu maldad ni de tu falsedad Cuanto me heriste Si tu supieras que ya no puedo mas Solo te pido que no me busques mas Y ahora me lloras y ya no es igual Ya no hay mas vuelta atrás tu me perdiste Ya no soy victima de tu maldad ni de tu falsedad Cuanto me heriste Si tu supieras que ya no puedo mas Tu me heriste Solo te pido que no me busques mas Me perdiste Si te enseñara una respuesta a mi pregunta de porque me fallas en aquel momento Si cuando mayo te buscaba a mi espalda te burlaba Y tu en una cama con otro cuerdo Donde fue el lugar donde ensuciaste tus ganas y mataste lo nuestro Me voy a superar Aunque me ruegues y me pida perdón yo lo siento Y ahora me lloras y ahora me lloras y ya no es igual Ya no hay mas vuelta atrás tu me perdiste Ya no soy victima de tu maldad ni de tu falsedad Cuanto me heriste Si tu supieras que ya no puedo mas Tu me heriste Solo te pido que no me busques mas Tanto dolor que ya no puedo Tus palabras no las creo Dime en que te convertiste eres un nostro y bien feo Tu amor no era sincero tus besos eran de hielo Prefiero pasarlo solo este 14 de febrero Para que seguir sintiendo tus engaños y caricias falsas Burlándote de mi y de toda mi confianza En tus ojos ya no veo el color de mi deseo De siempre tenerte cerca y de nunca tenerte el ego Porque Solo recuerdo aquel día en aquel lugar Donde me conociste Para ese tiempo todo era bello y real Pero tu me fingiste Y ahora me lloras y ya no es igual Ya no hay mas vuelta atrás Tu me perdiste Ya no soy victima de tu maldad Ni de tu falsedad Cuanto me heriste Si tu supieras que ya no puedo mas Tu me heriste Solo te pido que no me busques mas Me perdiste Y ahora me lloras y ya no es igual Ya no hay mas vuelta atrás Tu me perdiste Ya no soy victima de tu maldad Ni de tu falsedad Cuanto me heriste Si tu supieras que ya no puedo mas Si tu supieras que ya no puedo mas Tu me dices Solo te pido que no me busques mas Me perdiste Me perdiste Cristian Cris The producer Safaion Music Eric Danilo Fali The heartbreaker Me perdiste Felicitis Betis Adios Esta es que ya no voy a perder Que no lo necessary Como te parece Miouter